Cuando anduve como perro No se burla de cabrones Que se sienten mucha verga Pero arriba dan la vuelta Ya ves que digo la neta Ahora ya no soy el diante La suerte está de mi lado Me recuerda a los ojetes Que se portaron pulero Ahora dicen parientito Que se le ofrece mi hermano No me gusta ser culero Como lo fueron conmigo Pero hay que tener presente Nunca humillará un amigo Porque ahorita estás arriba En el tal vez unido La vida es a toda madre Sabiéndotela llevar No más que el pinche dinero Haz a la gente cambiar No más le cedes un peso Pa' los pobres pisotear Ahora ya no soy el diante La suerte está de mi lado Me recuerda a los ojetes Que se portaron pulero Ahora dicen parientito Que se le ofrece mi hermano Y claro que sí, gracias, gracias Seguimos avanzando, pariente Muchos thank you Seguimos con más música Cien por Dios, sí Música Cien por Dios, sí 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 Vamos a ver qué trabajamos por ahí, compita He graduado Ahorita como no, mi hija, atrás de esta Digo, es la canción Por favor Por favor Por favor